Con las autoridades del establecimiento y el concejal Darío Loja listos para iniciar con el acto deportivo, los niños defilaron sus coloridos atuendos en el certamen donde estuvieron presentes todos los grados con sus respectivas madrinas y mascotas. Asimismo también lo hicieron los padres de familia que se unieron a la fiesta deportiva. Luis Inche, docente del establecimiento, una vez ubicados todos, hizo el respectivo juramento. ¿Prometen por vuestro honor participar en estas jornadas deportivas con disciplina, respeto, compañerismo y de esta forma dar realce a cada uno de los grados al que representan? ¡Sí, compañero! Si así lo hacen, que el deporte, la institución y sus compañeros os premien. Caso contrario, ellos los demanden. Seguido, María Cristina Ponce, rectora del establecimiento educativo Escuela Municipal Borja, empezó con el acto deportivo donde también jugarán los padres de familia en las diferentes disciplinas. Nuestra institución tiene como objetivo la formación integral del estudiante, que no forme solo mentes brillantes, sino también que forme el cuerpo y el espíritu de todos nuestros estudiantes. Y a las grandes conquistas se llega a través de las grandes decisiones. Que esta jornada deportiva sea el inicio de fortalecer el compañerismo, la amistad y el deporte. Queridos niños, desearíamos el triunfo para todos y el hecho de estar aquí los hace a todos triunfadores. Luego del recorrido de la Teo Olímpica que fue encabezado por la niña Jennifer Torres, quien fue seguida por los demás niños, se presentó a las diferentes madrinas. Esta vez no hubo elección de la misma y sí existió un reconocimiento a todas las participantes. Luego, a quien sí se le premió fue la mascota, donde la ganadora fue el conejito de cuarto grado. El concejal Darío Loja entregó la medalla. Los encuentros se cumplirán dentro de las jornadas de estudios como parte del desarrollo, aprendizaje y deporte. Al finalizar las jornadas se premiarán con trofeos y medallas a los equipos ganadores, tanto de estudiantes como de padres de familia.